Gentrificación en Mazatlán, se desata, cacería, contra las bandas sinaloenses. En estas vacaciones de semana Santa las playas de Mazatlán se llenan de turistas, quienes disfrutan de exquisito aguachile o platillos típicos a nivel de costa y para ponerle un toque de sabor los grupos de bandas se acercan a los visitantes a tocar algunas piezas. El problema es que empresarios y hoteleros quieren silenciar a las bandas, pues esta semana se viralizó un anuncio que decía, se les recuerda que está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o banda en el área de playa frente al condominio Camino al Mar Concesionado al Condominio. Este anuncio desató críticas, pero ahí no paró todo, el tema se hizo más grande y por ello se conformó la Alianza Antiruido en Mazatlán, donde el empresario Neto Coppel publicó un video en redes sociales donde dijo, No podemos permitir ni un momento más este escándalo de ruido cacofónico que se generan, que están causando un daño tremendo a la ciudad. Miles y millones de dólares se están invirtiendo cada año y no puede ser que no tengamos un orden para que estas bandas y estos vehículos hagan su trabajo sin molestar a los demás. ¿Pero qué dicen las autoridades al respecto? Hasta el momento las autoridades sinaloenses no hay fijado ninguna postura para saber si se prohíbe esta actividad o no. Sin embargo, cabe destacar que desde el 22 de octubre del 2020 un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación ninguna persona o empresa puede privatizar alguna playa, pues todos tienen acceso a ellas.